Sí, ya vamos a jugar nuestro primer partido contra Guavirá el domingo. Entiendo, con esas ganas de debutar. Sí, con esas ganas de debutar y dar lo mejor. Siempre sacando delante del club, la institución y llevar en alto mi apellido. ¿Cómo están entrenando? Bueno, estamos entrenando a veces doble turno, entrenamos de ocho para adelante. Justo mañana también tenemos un amistoso con Afisa. ¿Qué tipo de partidos sirven? Sí, sirven, ganamos experiencia. También estamos bien enfocados para el partido contra Guavirá. Que nos vaya bien, que en la reserva empecemos con pie derecho. Que nos vaya bien el domingo contra el partido con Guavirá. ¿Cómo están entrenando? Bien, entrenamos doble turno. Justamente mañana tenemos un amistoso. Estamos metiéndolo duro y fuerte, estamos al 100. Sí, así es. Y bueno, estamos confiados. Yo creo que va a ser un gran partido para demostrar de lo que estamos hechos, de lo que venimos entrenando estas dos semanas. Y nada, a demostrar de que estamos hechos. ¿Es la mejor oportunidad para mostrarse? Yo creo que sí, es una gran oportunidad para mostrarse, ya que nosotros somos la reserva, somos el futuro de San José. Y para demostrar el talento orureño. ¿Qué les dice el técnico? Nada, que tenemos que estar enfocados, entregar todo en la cancha y dar siempre el 100% en cada entrenamiento y en cada partido. Minuto cero en acción.